Yo sé que acabo de conocerte, y muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar Dime si es conmigo, quieres ser en travesura Que se ha vuelto una locura, ¿cómo? Y tu esta aventura, no me puedo contener Dime si es conmigo, quieres ser en travesura Que se ha vuelto una locura, ¿cómo? Y tu esta aventura, y no me puedo contener 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 Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy viviendo No hay un diseño, no hay un diseño Me cabe de mi cuerpo, y cuando te pones a hablar Y me estás imaginando ser momento, el lugar, perdóname Me molesto, o te sueno muy tiempo Yo soy atento siempre Digo lo que siento Pero me siento que te va a sorprender Y esta noche tú y yo, vamos a llorar no de placer No hay un diseño, no hay un diseño, no hay un diseño Y si te olvida, no digas que no Como olvidando del teléfono A donde llego, tú dímelo Lo que yo te haga, no vas a olvidar Como te digas, déjate llevar Una aventura que faltará Dime si conmigo quiere hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Y no me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Oye, que no es una aventura Y no me puedo contener 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 Hola bebé Ya ven conmigo no sirve Y no me puedo contener Y te crees muy sabia Pero vas a caer Del amigo que crees Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Y tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quiere hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Y tú esta aventura Y no me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer esta besura Que se ha vuelto una locura Y tú esta aventura Y no me puedo contener 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 Ahora sí, vamos a ver las correditas